Gran expectación y fuerte movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez provocó un incendio forestal que devastó flora y fauna de algunas hectáreas en el sector que se localiza en el Boulevard El Greco y la colonia Luis Donaldo Colosio, donde fue notoria la participación de civiles, representantes de algunas empresas maquiladoras del Parque Industrial San Carlos Poniente y una del giro transportista, aledañas al siniestro, quienes se sumaron a los esfuerzos para contrarrestar el fuego, que en segundos arrasaba con pastizales secos y árboles de gran tamaño. Cabe mencionar que recientemente el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ramón Guzmán firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal a fin de establecer una brigada de respuesta a este tipo de contingencias, ya que Nogales ocupó en 2012 el primer lugar en el rubro, por lo que se exhorta a la comunidad a participar activamente en la prevención de estas situaciones que afectan en gran medida a nuestro ecosistema. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.